La salud mental engloba el estado de equilibrio y bienestar de nuestro ser emocional, psicológico, social, moldeando nuestra percepción, emociones y conducta en la confrontación de los desafíos de la vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamisa Lethaime, psicóloga en formación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y oriento al desarrollo intelectual, social, emocional y académico. Apoyo al fortalecimiento de habilidades, procesos cognitivos y orientación psicopedagógica a estudiantes que no tienen la suficiente confianza para hacerlo, mediante talleres y recursos didácticos aportando técnicas para afianzar sus capacidades personales. Desde la práctica con estas herramientas se logra brindar acompañamiento y orientación psicológica, manejo de emociones y apoyo según sus necesidades, mediante la planificación de actividades, fortaleciendo habilidades y autoconfianzas para mejorar la salud mental de la población. Con esto, lo que hago con ellos es crear rapor y empatía gracias a lo que he adquirido a lo largo de mi proceso de formación académica. Con orgullo me despido y siempre estaré con los brazos abiertos en mi municipio, Mutisco.